Pues de récord, de los datos que nosotros tenemos informatizados en el programa de gestión del Consejo, que nos remite hasta el año 2000, desde ahí hasta detrás, para atrás, pero tendría que mirar, porque también los tendríamos, estamos hablando en la vendimia mayor de toda la historia, con registro ya en bodega de más de 3.850.000 kilos, a espera de esos kilos que están todavía registrados en alguna de las bodegas, o sea que vamos a estar rondando los 3.900.000 kilos y eso como registro en bodega, pues es el histórico.